Comenzaremos utilizando dos bols para separar la yema de la clara de cuatro huevos. Para ello romperemos el huevo e iremos moviendo la yema de la mitad de una cáscara a la otra hasta que la clara se haya escurrido. Batiremos la clara con unas varillas hasta el momento en que estén montadas al punto de nieve y las dejaremos aparte. A los huevos añadiremos ocho cucharadas de azúcar, una cucharada de maicena, medio litro de nata líquida, una tarrina de queso de Filadelfia de unos 350 gramos y unos 500 gramos de queso mascarpone. Deberíamos poner tanto el queso Filadelfia como el mascarpone en porciones para que nos facilite el trabajo de remover con las varillas. Con unas varillas removeremos hasta que todo quede bien mezclado. Cuando al sacar la varilla de la mezcla ésta se escurra fácilmente, ya lo tendremos todo bien mezclado. Añadir las claras de huevo batidas al punto de nieve a la mezcla y con la ayuda de una cucharada mezclarlas con el resto. Para preparar la base del pastel pondremos en la picadora medio paquete de galletas con un poco de mantequilla y una cucharada de vainilla, picándolas hasta que queden bien desmenuzadas. Untaremos un molde con mantequilla y verteremos las galletas desmenuzadas, repartiéndolas bien por toda la base. Las pondremos en el horno a 180 grados durante un par de minutos. Sacamos el molde del horno y vertemos la mezcla. Volveremos a ponerlo en el horno sobre unos 40-45 minutos a 180 grados y solo con la parte inferior. La tarta estará lista cuando la parte superior quede dorada o también podemos pincharla con un tenedor y si al extraerlo no queda nada pegado, entonces estará ya lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!